Hola, mi nombre es Fátima Ivana, bienvenido a otro video más en mi canal, espero que te encuentres muy bien. Yo me encontré muy feliz porque el día de hoy hablaremos un tema que me encanta, aunque siempre digo eso en cada video, pero está muy chido este tema porque uno a la perfección en Nahuatl clásico con la historia mexicana. Me refiero a los difracismos, que como veremos a lo largo del video, son unas estructuras lingüísticas que se encuentran en los textos nahuas escritos en el siglo XVI. Muchas personas los han comparado con metáforas o con binomios, pero se le debe a Ángel María Garibay, uno de los estudiosos más importantes de la cultura e historia mexicana, el término de difracismo. Se le llama difracismo a la juxtaposición de dos o aún tres lexemas, cuyo significado no se construye a través de la suma de sus partes, sino que remiten a un tercer significado. En otras palabras, son entidades conceptuales que se construyen a partir de dos términos y que dan un tercer significado distinto al que enuncia cada palabra. Para poder comprender mejor esto, hay que movernos a los ejemplos. El primer difracismo que analizaremos hoy es inkomitl inkashitl. Como pueden ver, está dividido en dos nominales, la olla y el cajete. Así que literalmente esta frase significaría la olla y el cajete. Sin embargo, lo que realmente quiere designar es a la mujer, la portadora de esos utensilios domésticos. Así que inkomitl inkashitl tiene el mismo valor semántico que sihuatl. Los difracismos eran un código especial que utilizaban los nobles. Ellos utilizaban este lenguaje retórico en sus rituales sagrados y formales, asimismo en su literatura. Los antiguos nahuas tenían diferentes difracismos para evocar a un solo referente. Como pueden ver en sus pantallas, todos esos difracismos evocan a la mujer. Tanto el metate como el malacate, la blusa y la falda eran elementos que se ligaban a la mujer y al ámbito femenino. De esta manera, los antiguos nahuas desarrollaron relaciones de analogía y metonimia mediante las características culturales de cada referente. Continuemos con los ejemplos. Uno de mis difracismos favoritos es el que dice intirli intlapali. Su significado literal sería lo negro y lo rojo, pero lo que realmente quiere designar es a los códices y por extensión al conocimiento heredado por los ancestros. Existen diversas asociaciones que evocan este difracismo. Por un lado, los antiguos códices eran pintados con tintes negros y rojos, de ahí su primer significado. Y por otro lado, con un significado más profundo, lo negro y lo rojo se relacionan fuertemente tanto con el dios Quetzalcóatl, el que creó la música, el maíz y a los humanos. El dios Quetzalcóatl se puede reconocer en los códices por su pintura facial negra y roja. De hecho, Quetzalcóatl también tenía dos asientos de estos colores y cada vez que él se sentaba en algún lugar, dejaba sus nalgas pintadas de rojo y negro. Y al sacerdote Seacatl Topilzin Quetzalcóatl, quien fue el que compartió la cultura a los toltecas, los ancestros de los mexicas. En un futuro espero hacer un video sobre este personaje tan importante, pero lo que concierne ahorita es sobre su exilio. En los últimos días de la gran ciudad de Tula, el sacerdote Quetzalcóatl se exilia a sí mismo y desaparece en la tierra de lo negro y lo rojo, prometiendo que regresará en un año uno caña. El sacerdote Quetzalcóatl se dirige a aquella tierra en busca de la verdad y el conocimiento. El tlilantlapalan evoca claramente al disfrazismo intlili-intlapali. Como dije anteriormente, hay diferentes disfrazismos que evocan un solo referente, y esto se debe a que cada disfrazismo pone en relieve algo en particular. Por ejemplo, cuando se quiere evocar a la guerra, tenemos dos opciones a escoger. Por un lado está el disfrazismo inatl-intlachinoli, que significa el agua a la quemazón, que refiere más que nada a los desastres que evoca la guerra. Y por el otro tenemos inmitl-intl-intl-in-chimali, la flecha y el escudo, que alude a la indumentaria de los guerreros. Otro disfrazismo que me gusta bastante es el que alude al hombre, incautli-inocelotl, el águila y el ocelote. La importancia de ambos animales remite al mito de la creación de los soles, el cual hablé un poquito en el video pasado. Después de que los dioses Nanahuatzin y Ticosistecald se hubieran aventado al fogón divino, el cual saldría el nuevo sol, enseguida sale volando un águila Niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser y se mete también al fogón. Es por esto que sus plumas son oscuras, ya que están quemadas. Poquito después también sale un ocelote y este también se mete al fogón, pero como el fuego estaba mitigando, este nomás se quema poquito. Cabe resaltar que no solo existen disfrazismos nominales como hemos visto anteriormente, también hay disfrazismos verbales. Y estos se pueden pluralizar y poseer. De la posesión en agua también hablé poquito en esta clase, te invito a que lo veas. Y bueno, existe una infinitud de disfrazismos, pero si me detengo en cada uno de ellos, este video nunca se va a acabar, así que mejor se los dejo en sus pantallas. De igual manera los disfrazismos se repiten constantemente en la literatura, así que en mis futuros videos yo voy a retomar el tema cuando la situación lo merite. Pero sí quiero concluir en este video que los disfrazismos no son solo una simple figura literaria, sino que eran formas de expresión que utilizaba la sociedad náhuatl para percibir y conceptualizar su mundo. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, si tienen alguna duda o comentario, déjenmelo en los comentarios. A mí me sirve mucho la retroalimentación. Además, te invito a que le des like a este video y te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Adiós.